Música Respeten a mi familia, Sara Salazar explota por constantes ataques a Sarita En entrevista con Telemundo, Sara Salazar manifestó su molestia por los ataques que ha recibido su hija menor, Sarita Sosa La tarde de ayer jueves 19 de diciembre se liberó la entrevista exclusiva que realizó la familia de José José con el programa Al Rojo Vivo A casi tres meses de la muerte del príncipe de la canción Los presentadores cuestionaron a Sara Salazar para saber qué pensaban porque su hija Sarita Sosa ha recibido constantes ataques tras la muerte del cantante Que Dios los bendiga a todos y que la respeten a su familia así como yo exijo que respeten la mía Dijo la viuda de José José Asimismo Sara aseguró que ella también es mexicana pues confesó que su padre es nacido en la ciudad de México La cubana también aprovechó para dar las gracias a los mexicanos por el gran homenaje con el que despidieron a José José Yo les agradezco, José se lo merecía, ¿a poco no? Dijo Sara Mexicanos, por el gran homenaje con el que despidieron a José José Yo les agradezco, José se lo merecía, ¿a poco no? Dijo Sara Dijo Sara Yo les agradezco, ¿a poco no? Dijo Sara